Joder, el hipo, loco. Yo creo que... Uy, déjalo ya, que llevo ya... Que llevo ya... Dale, dale. Venga, vamos. Eh, espérate, ¿toco algo? O... Lo de las... Lo de las colisiones se lo quito, ¿no? Para las colisiones. No, no, no. Estaba guapo lo de las colisiones. No, las penalizaciones. Ah, dale. No sé cómo se quita eso. Ah, no reset... No reset penalti. Lo pongo, ¿no? No, 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 Marete, no. Es de arriba. Es de arriba. No permite... No permite disparos aleatorios. Ya, es... ¿Qué dice? Es una eros chico de la exacción. Sí, eso lo tenemos con su opción. Antes no lo teníamos. Marete. Tipo un colision. Ya, que ya está, coño. No, que pongas colisiones. Ah, pues aquí, de ataque. Es verdad. Mira Júpiter. ¿Qué tal? Ah, darle a la L. Y tendráis cruces. Mira, ya lo sé. Oh, no, no. Ah, vaya. Para, para, para. Nooo. Si me refiero. No, qué pasos. Iván, ¿qué haces? Iván, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ahora mismo parecemos coches del Need for Speed Con esto por debajo ¿Los de Hot Wheels? No, no, los de Need for Speed Cuando tú en el coche y tienes los fardones con lucecitas O eso Hijo de puta Qué mal, he hecho un tiro de mal Ya está, ya está Bueno, Mario se pino Deja luego que se acabe el tiempo Se pino dice Que grande A chuparla A chuparla, marete Oh, no Qué putra Pongan dos Ya, bueno, así Ya, bueno, así, tía Vale, por favor Por favor No ¿Qué da el fin? ¿Bote? Ah, no hay bote aquí Me dice Mira que es... es fácil, eh Me two, me two, me two Me two, me two Oh, team macho Puta chorra tiene en el malete Dos, 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 Mario, dos, date tú Joder Joder, ni cago ni puta madre ¿Hay colisiones entre nosotros? No, porque la desactivó ¿Qué cabrón? No, la sentimiento debe ser increíble Es más, cuando reseteas se te... F*** Hay que ir con unas roquitas por el medio ¡Oh! No... Es que Mario espera que metamos todos Y después, mira, la verdad es que no... Bueno, la toma, por favor, por culo Y después, yo creo que esta la metí ahora, mira No Uy Con la suerte que tienes, tía Y la saca en tres golpes Eh... ¡Eh! Macho, mierda Vamos a ver ¿Cómo? Vamos, chavales Ah, vale, ya lo pillo, ¿qué hay que hacer aquí? Creo que es que hay que hacer algo así Bueno Vamos a hacer algo así Con la mierda, algo que... Venga, venga, pelotita Por fin Por fin Este es fácil Vamos Vamos A ver Vamos a ver qué hace, Marete Pepinazo, Marete, dale fuerte Que no llega Marete Ahí está Todo lo mismo no es esto, Marete Esa, a ver ¡Para abajo! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Au! ¿Qué te soy? ¡Falso tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Para abajo? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Joder macho! ¡Ah, aquí hay como una... ¿No? Que está... que está inclinado abajo. Joder, es que me paso de fuerza, tía. Uff. Es que he ido lento, tío. Joder, macho. Pepinazo de fuerte. Ahí estamos. Tengo 8, tú. Qué mal. A la verga, pido. Vaya. Qué macho, ¿no? Eh, si pulsa el F no hay penalización. Ya, ya. Ahí, macho. Oh. Oh. Qué mal. Más de un 4, ¿verdad? Oh, tía. Tengo un 2, ¿verdad? Es que salve, salve. Oh. Bete, creo. Macho. Es que se ven miquilleada, eh. No lo consigo, tío. Pero esto ya es más vaporoso que empezáis. Jante, como tú sí quedas de cara. Jajajaja. Ahora es. No. Qué mal. No. Yo estoy cenando ahora, entonces. A la 1 de... A la 1 de la mañana. ¿Cómo el queso la metí en dos? Qué puta chorro. Chorro de pavo. Me lo hice bien. No. Va fuerte. No. Coño. Te looté. Bien Marete, dí. No, en fin. Me cago un tío. Marete es el que tiene que perder ahora. Me cuesta, eh. Ay. Más corte. Ahí está. Empuja Marete, empuja. Ay no que no empuja. El otro ahí, empuja, empuja ¿Qué cagos? Sí que yo me he hecho 14, qué puta mierda El mundial, eh El mundial, el mundial Ahí está ahí todo, 45 y un 65 Pero es divertido Pero estás en 60 porque en el anterior Has liado que flipas, si no estarías bien Eso yo lo sé ¿Dónde va esto? Es que me veo muy fuerte, tío Pero es que me veo más fuerte, uh Ahí está Marite, endo Bueno, ya, ming, ming Marite me cago en ti Pa' abajo Pa' abajo Y va, dale fuerte Vaya Y otra vez Son 12, son 12 toques, recuérdalo Y me voy a empezar Y me voy a empezar ¿Qué ti se lo levantó? Claro, es que esto como es, como veo más paráforos Claro Claro O sea, quedas entero Me cago en la puta A tomar por culo Lo he mandado ¿Qué es? Eh, ¿a dónde hay que ir tú? Ah Y me paso No, yo no paso Yo me quedo con tu Ahí está Ya he llegado N, esa hay que tener fuerte Tengo la de un globo, ¿no? Iván casi lo tiene Un poco No Pero que... No Mira, mira cómo va el pro ahí fallando Uy Qué buena Fuera Vamos, hemos de gole Sí Oh Ya, el mundial, el mundial El mundial En dos puntos A ver Ojo Ojo Uy Uy ¿Qué coño ha pasado? Ay, qué sorte tiene María, tío ¿Qué ha sido? A mí me ha dado y se habrá botado fuera, tío Venga, hombre Esto es una mierda Eso me pasa a mí, mujer, se metió Así que no lloveré Ah, su Iván No, tío, qué asco No, cantas ahí No, no, no No, no, no No, no, no Ojo Con las tonterías Estoy pillando Iván, eh Bueno, ya no Nada Hay una lucha por el segundo Por el campeonato Y una lucha por el tercer Por el tercer Y toda la lucha por el campeonato Está que te cagé No No, no, hijo puta Hijo de la puta Te odio Hijo de la puta Uy Menos mal Hijo de la puta ¡Suscríbete! ¡Fuck! ¡Joder! ¡Ahhhh! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Mario, tú puedes cagarla! ¡Mario! ¡Mario! ¡Venga! ¡Mario! ¡Mario! Mario, Mario. Naaaaaa, que pena. A ver si conseguís más fracanta. Hijo de puta. ¿Cómo? Ah, yo no tengo otro mapa, tío. A ver, pues... Vamos, el PRO, el PRO, el PRO, el PRO! Nooo, uy, uy. Nooo, joder, se hace quemado. El Iván, eh. Me vi un espejo y me puse en un placer a dormir. Lo guapo que soy. No comence. Acabo de ver a un chico en Twitter que ha dicho Estos últimos días, no quiero fardar, pero estoy muy guapo. Y yo, vale. Ok. Pues... Socio, ¿qué me ha preguntado? Fuck, coño. Tu puta madre. Pasa tú, pasa tú. Pasa tú, que quiero ver los comentarios. Qué mal más ha salido. Ojo, Burger Hat. ¿Cómo oís? Bueno, no he quedado bueno. Estaban peones del mundo. Ala, dislike. Paaria. Si, ahí sí. Bueno, para el TASTIC.